Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy 17 de junio de 2015. Durante las últimas horas las lluvias más significativas en algunos casos con tormentas eléctricas se han concentrado en zonas de Chocó, Antioquia, sectores del eje cafetero, Valle del Cauca y zonas de Santander. En el resto del territorio nacional predominio de tiempo seco. El pronóstico para la sabana de Bogotá en horas de la mañana cielo parcialmente cubierto con tiempo seco. Por la tarde nubosidad variada con predominio de tiempo seco salvo en el oriente de la ciudad y de la sabana donde al finalizar la tarde se pueden presentar lloviznas dispersas. En el territorio nacional para la región andina se estima en la mañana cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco salvo en sectores de Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cauca y sectores del eje cafetero donde se esperan algunas lluvias. En la región caribe lluvias en zonas del sur de Córdoba, sur de Bolívar y sectores de Cesar. Para la región pacífica lluvias y tormentas eléctricas en Chocó y costas de Valle del Cauca, precipitaciones de menor intensidad en Cauca y Nariño. En la orinoquía lluvias en sectores de Bichada, oriente de Arauca y de Meta. Para la Amazonía probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas de Amazonas, Baupés y Guainía y lloviznas hacia el pie de monte. Por la tarde en la región andina se estiman lluvias en sectores de Boyacá, Antioquia, Santanderes, noruriente de Cundinamarca, sectores de Tolima, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región caribe precipitaciones en el Urabá, sur de Córdoba, Sucre, Atlántico, La Guajira, Bolívar y en el norte de Cesar y Magdalena. Para la región pacífica lluvias en sectores de Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En la orinoquía lluvias en zonas de Arauca, Pichada y en el occidente de Casanare. Para la Amazonía lluvias en zonas de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Precipitaciones menos intensas en sectores de Amazonas, sur de Baupés y en el oriente de Guainía. Las alertas vigentes para el día de hoy. Hay alerta roja por niveles altos en los ríos Amazonas, Meta y Guaviare. Por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Alerta laranja por ascenso significativo en los niveles del río Mulatos y León. Para mayor información, los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.co o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente, los invitamos a descargar nuestro aplicativo Mi Pronóstico, disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.